Ahí tenemos el torsor límite. Para ver el torsor límite que hemos identificado con la letra T sub L, torsor límite, hemos dicho que es la máxima, el máximo torsor que puede soportar una sección trabajando en estado de plasticidad total a la torsión. Y representa que es el máximo esfuerzo torsionante que puede soportar una sección trabajando en estado de plasticidad total. Para nosotros poder analizar este comportamiento vamos a partir de unas hipótesis que nos van a ayudar a analizar de forma simple, suponiendo unos hechos que aún no se dan de esa forma, pero para efectos de simplificación. Y porque significan estos esfuerzos adicionales que se generan por un comportamiento no idealizado, nos representan un riesgo a la estabilidad cuando estamos dentro de márgenes tolerables de funcionamiento de la forma como idealizamos la estructura. Para eso la primera hipótesis, hipótesis A dice, las secciones circulares permanecen circulares después de la torsión. Esta es una hipótesis válida tanto para la teoría elástica como para la plástica. Las secciones circulares permanecen circulares, no se deforman, pero no cambian en su comportamiento respecto a su forma, a su geometría, manteniéndose circulares después de la torsión. En el numeral o en la hipótesis B, las secciones planas permanecen planas después de la sección o después de la torsión. Las secciones no van a alabearse, van a permanecer planas. En el numeral C, la proyección sobre una sección transversal circular de una línea radial de una sección permanece radial después de la torsión. O sea que las hipótesis de la teoría elástica siguen siendo válidas para la teoría plástica, las distancias siguen siendo radiales. En el numeral D, la barra está sometida a la acción de pares torsores que actúan en planos perpendiculares a su eje. Esto es una condición que sí o sí debe cumplirse, o sea siempre deben ser los ejes principales, siempre van a ser perpendiculares. Esta teoría no es válida si no se cumple la perpendicularidad de las distancias. En el numeral E, la deformación unitaria puede exceder a la correspondiente al punto de excedencia. Esta es la hipótesis que cambia de la teoría elástica a la plástica. En la teoría elástica las deformaciones unitarias son proporcionales a los esfuerzos, en cambio en esta ya no marcan la proporcionalidad. Consecuentemente pueden ser superiores a la del punto de excedencia. Pueden haber deformaciones mayores. De hecho, cuando alcanza el esfuerzo del punto de excedencia a la torsión, vemos que ese incremento de esfuerzo se deforma indefinidamente para el tipo de material para el que estamos analizando. Entonces, esta es la hipótesis que no coincide y que se debe adecuar en función de este comportamiento en la teoría elástica. Sobre estas hipótesis vamos a pasar a considerar lo que es el efecto del comportamiento de una sección. Para eso voy a suponer que la sección circular, como la que estamos mostrando, tiene un comportamiento en la medida de que el valor del esfuerzo sometido sea en el límite elástico más allá del elástico hasta un estado parcialmente plástico. Cuando el torsor está dentro del límite elástico, la deformación se sucede en la teoría correspondiente, dentro de la ley de la proporcionalidad, y el diagrama de esfuerzos en la sección obedece a esta ley que ustedes conoce. Ese torsor le vamos a adecuar a un torsor bajo un material elastoplástico perfecto, donde el torsor elástico va a ser igual al torsor PC para un material elastoplástico perfecto. Solamente vamos a adecuarlo. Entonces, de ahí decimos el torsor elástico, el tau, es igual al torsor T que multiplica por el radio sobre el momento polar de inercia. Si quiero adecuarlo para un material elastoplástico perfecto, digo que el torsor va a ser del punto de excedencia, momento torsor del punto de excedencia elástico, para un material elastoplástico perfecto, ha de ser igual al torsor del punto de excedencia por el radio de la sección sobre el momento polar de inercia. Y entonces, de aquí despejo el torsor y voy a decir que el torsor elástico para un material elastoplástico perfecto ha de ser igual al esfuerzo del punto de excedencia de corte por torsión por el momento polar de inercia sobre el radio de la sección. Y de esa forma hemos generado el torsor para un material elastoplástico perfecto en teoría elástica. Si le incremento el torsor más allá de este comportamiento elástico, habré alcanzado un estado en el que va a aparecer una parte en estado plástico y otra parte en estado elástico. Lo que me dice que el torsor va a ser un torsor parcialmente plástico. Entonces, de ahí sí supongo, en la geometría que estoy planteando, una parte de la sección roja hasta la azul donde transita la parte plástica y la parte elástica que está compuesta en la parte interna. Entonces, digo que va a haber un momento que me genera la parte plástica entre el rojo y el azul de transición y la parte azul interna que va a generarme la parte elástica. Entonces, puedo decir que el torsor total para este estado compuesto de una parte plástica y una parte elástica va a ser igual al tau pp, que va a ser igual a la parte del torsor elástico de esta parte, más esta otra parte del torsor plástico, lo que queda en la parte interna. A eso llamamos torsor parcialmente plástico. Para desarrollar esta teoría, tomo un elemento de área sobre la sección de la parte plástica. Tomo un elemento de área sobre el que determino la fuerza correspondiente, que ha de ser igual a la fuerza que me genera la parte plástica, que aquí está el esfuerzo de la parte plástica que es constante, toda la parte plástica, el esfuerzo alcanza el máximo esfuerzo de tau pp, y entonces va a ser el área de este elemento multiplicado por el esfuerzo. Ese va a ser la fuerza. Quiero sacar el esfuerzo será esa fuerza multiplicado por la distancia a ese punto que le llamamos Rho. Entonces, de aquí puedo decir que el TP, la parte plástica, el torsor de la parte plástica de esta partecita, ha de ser igual a la integral desde aquí hasta aquí, desde Rhi, desde aquí hasta Rp. ¿De qué? De esta fuerza, tau pc, por da y por Rho, que es la distancia de aquí al punto donde generamos el esfuerzo correspondiente. Por tanto, el torsor va a ser igual a la integral desde aquí hasta este punto, desde Rhi, que es desde aquí hasta aquí, hasta este Rp. Tengo el torsor de la parte plástica, más el torsor de esta parte elástica, que es esta misma ecuación, solo que ahora el torsor es de la parte elástica. Digo, el T elástico ha de ser igual a 0,5 pi por tau pc por Rhi al cubo. Solo le adecúo a esta ecuación. El torsor total generado tanto por la parte plástica y elástica, el torsor que me genera esta parte, más este momento generado por el torsor elástico, va a ser a la suma de lo que es el torsor de la parte plástica, de esto más este torsor de la parte elástica. Eso puedo plantear aquí. Digo, el torsor para ese estado parcialmente plástico, el torsor elástico más el torsor plástico. Haciendo operaciones y sacando la parte común para todos, saco que la ecuación va a ser igual a pi tau pc por, que multiplica a 0,67 de Rp al cubo menos 0,17 de Rhi al cubo, que es la parte para un estado parcialmente plástico. Si sigo incrementando el valor del torsor de tal manera que toda la sección alcance el estado plástico, quiere decir que todo ha alcanzado el estado plástico, voy a ver, o se puede ver, que cuando quiero determinar el torsor máximo cuando todo ha alcanzado el estado plástico, es una situación muy particular, de tal manera que cuando todo ha alcanzado el estado plástico, querría decir que el elemento se forma en forma tal que va a generarse deformado indefinido. Va a tratar de deformarse más allá de ese comportamiento. Por tanto, este efecto del torsor va a ocasionar que es una incoherencia, puesto que el elemento al formarse, al comportarse en forma indefinida su deformación, el torsor va a ser más grande de lo que debe ser. O sea, generará indefinidamente la torsión, lo cual implicaría que sería demasiado grande, que no podría darse. Es la primera, es el primer comportamiento que aparece como una incoherencia, puesto que podría definirse indefinidamente el proceso de torsión. Para que podamos solucionar ese efecto de esa incoherencia de deformación indefinida, lo que suponemos es que vamos a obviar que esa deformación va a ser indefinida, y vamos a suponer que le vamos a aplicar aún con esa incoherencia que da el efecto, suponiendo que la deformación total va a ser igual a lo que es el torsor igual en el torsor límite. Entonces voy a suponer que va a ser desde cero hasta R. Simplemente el torsor desde cero hasta R correspondiente. Y de ahí saco el efecto del torsor límite, que ha de ser igual a la integral desde cero hasta RP. De lo que es el torsor tau PC por Rho por DA. Y entonces de ahí saco que el torsor, haciendo las operaciones correspondientes, el torsor límite, el máximo que puede soportar, ha de ser igual a cero sesenta y siete tau PC por pi por R, su P al cubo. Ecuación que me permite determinar el torsor máximo, aún cuando hay una incoherencia, no puede ocurrir. O sea, suponemos que aún cuando se da este comportamiento, vamos a aceptarlo, que hay una torsión máxima admitido solo en el límite correspondiente desde cero hasta la parte mayor hacia la parte exterior de lo que es el efecto de la torsión del del elemento. Entonces, una vez que hemos encontrado este esfuerzo, hemos puesto que tiene tres componentes. Uno, el primero, en el que hemos supuesto que el elemento no ha alcanzado el límite mayor hasta el total de la sección que ha alcanzado el estado de, solo hasta el estado elástico, no más allá del elástico. Entonces, si ha alcanzado solo el elástico, entonces solamente hemos adecuado este comportamiento para que solamente actúe en el estado dentro de la ley de la proporcionalidad. Solo adecuamos la ecuación. Si le incrementamos más el esfuerzo, una parte estará en un estado compuesto, una parte totalmente máxima y una parte, la parte externa en estado simplemente como la figura que estamos mostrando en el gráfico. Y finalmente, el estado totalmente, habiendo alcanzado la máxima, el torsor máximo, alcanzando toda la sección, como el T sub L igual a 0.67 tau pc por pi r cubo sobre pi. Esa es la teoría. Para nosotros, para poder ver este comportamiento, el haber aplicado el comportamiento tanto de una sección hasta haber alcanzado la totalidad, el estado de plástico, para eso podemos comparar en un estado alcanzado el total de la plasticidad y el estado elástico, la razón de por qué se aplica este comportamiento, puesto que trabajando todo dentro en estado elástico y plástico, va a tener mayor capacidad de soporte en el esfuerzo. Hay una diferencia en su capacidad de soportar mayor carga trabajando en estado. Entonces, para eso vamos a ver un ejercicio de aplicación. Figura 44 T dice, para una sección circular de radio R, determinar la relación del momento torsor límite, T sub L, a momento torsor elástico TPP, T sub Pc, T límite sobre el TMP, Pc. O sea, el torsor plástico sobre el torsor elástico, cuánto es la referencia entre estos dos elementos. Entonces, para esto, en la solución, cuando toda la sección se encuentra en estado plástico, el momento máximo que puede soportar la sección es de Tau límite, hemos encontrado la ecuación, T límite es igual a 0.67 Tau pc por pi por R sub P, el torsor límite. El torsor elástico para nosotros, torsor en teoría elástica, es igual a 0.5 pi Tau pc sobre R i al cubo. Entonces, divido en esta cantidad la relación de lo que es el torsor límite sobre el torsor elástico, y eso me va a dar, haciendo operaciones, que es igual a 1.37. De ahí, despejo Tau límite. El Tau límite ha de ser igual a 1.37 de Tau elástico. Esto me está diciendo que una sección va a soportar 1.34 Tau pc, más que en estado plástico, en estado elástico correspondiente, perdón, plástico correspondiente. Entonces, nos está diciendo, a partir de esto, que un elemento, que una sección trabajando en estado plástico, puede soportar más cargas que en estado elástico. 1,34 por ciento más que en estado plástico total. Ejercicio 4.5. En un eje circular macizo de 10 centímetros de diámetro, la plasticidad penetra 3 centímetros de su radio. Si el esfuerzo de su punto de excedencia del material del eje es de Tau su pc, 1.400 kilogramos centímetros cuadrados, ¿cuál es? A. El momento torsionante que generará este estado. B. La distribución de esfuerzos internos en la sección. Tenemos una, en la solución, tenemos una figura en la que estamos planteando una parte de la sección entre el eje de transición del estado plástico al elástico y la parte del estado que está en estado elástico, perdón, plástico, y la parte central en estado elástico, el RI, o R1. Entonces digo que en la primer parte, en esta parte, en la parte final del comportamiento, entre lo que es el elástico al plástico, aquí está mostrado la figura, el esfuerzo en esta parte es constante, toda esta parte está en estado plástico, y la parte central que está en estado elástico. Planteo el comportamiento en una sección en el que tengo para una sección donde la fuerza es igual al esfuerzo de la parte plástica, el área correspondiente para esta área, por el espesor correspondiente y la distancia a partir de este punto. Y tengo el momento que me genera la parte plástica de esta área correspondiente, más lo que me genera el esfuerzo por la parte elástica. Eso planteamos aquí, donde el R sub P igual a 5 centímetros, RI igual a 2 centímetros, luego el momento parcialmente plástico resultante se podrá determinar de la ecuación 4.S. Entonces digo, el torsor para un estado en el que hemos generado una parte en estado plástico, de otra parte en estado elástico, va a ser igual a pi por tau PC, que multiplica al comportamiento de lo que es la parte plástica, más lo que es la parte elástica. Y tengo la reacción total. Le aplico el número y tengo aquí la respuesta total, haciendo operaciones aquí, digo la respuesta A ha de ser igual al momento torsor que se ha generado este estado tensional. Tau sub Pp igual a 362.370,15 kilogramos centímetros. El diámetro de distribución de esfuerzos correspondientes a este estado se puede ver en la figura correspondiente. Aquí estamos mostrando ese comportamiento de la sección correspondiente del esfuerzo para un estado en el que está compuesto de dos partes. Una parte estado plástico y la otra parte elástico. T sub Pp.